Alrededor de 100 estudiantes de derecho se manifestaron el pasado 10 de abril en las afueras de la facultad. Los estudiantes se pronunciaron para obtener respuestas sobre algunos temas administrativos, como el nombramiento de profesores, horas estudiante y el proceso de acreditación. Desde que inició el periodo lectivo se han presentado una serie de situaciones con el señor decano, que se las hemos informado oportunamente, ya sea por medio del consejo asesor, hablando directamente con él, incluso en la pasada asamblea de facultad, todas estas situaciones vinieron a resaltar de nuevo, porque si bien el juez de la manifestación el detonante fue una carta de que muchos estudiantes firmaron, más de 200 estudiantes estaban muy preocupados por lo que estaba pasando. Tenemos que ver de qué manera se establecen mecanismos para que cuando hay una sustitución de un profesor por otro, el que sustituya al nuevo profesor sea igual o mejor, pero nunca peor. Luego de la manifestación, el decano de la facultad, Alfredo Chirino, realizó una conferencia de prensa para invitar a docentes, administrativos y estudiantes a unirse al diálogo y a restablecer la comunicación entre todas las partes a través de un conversatorio. La idea es que tengamos la oportunidad de explicar todos los temas que los estudiantes nos han pedido información sobre ellos, muy especialmente sobre el tema de nombramiento de profesores. Ha habido una gran inquietud sobre eso, que en realidad yo no le encuentro justificación, puesto que nosotros tenemos un plantel docente de 208 profesores y tuvimos problemas en la designación de 17 de ellos, es decir, un escasísimo porcentaje en el gran bloque de profesores que tenemos. El conversatorio se realizará el próximo lunes 28 de abril y se habilitarán dos espacios, el primero a las 9 de la mañana y el segundo a las 6 de la tarde. Nosotros sacamos un comunicado la semana pasada donde él aceptamos asistir al conversatorio pero queremos estar en una posición totalmente horizontal. Pues claro, si en el conversatorio podemos solucionar todos los problemas, perfecto, porque esa es la idea, que ahí se venga a solventar todo, pero la idea es que haya un tercero imparcial, que no sea una actividad que sea, por decirlo así, donde únicamente don Alfredo sea el que designe quiénes van a hablar, sino que sea donde podamos como estudiantes y administrativos y profesores, porque ellos también están involucrados, poder resolver esta situación. Al igual que el decano, los estudiantes esperan llegar a un acuerdo y que sus demandas sean atendidas.